Desde Marqués de Aguayo, acá en Parros de la Fuente de Coahuila ¡Ahí le va la otra viejo! No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Gritaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final Con dos besitos Que me des muy juntito al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar No podernos mirar Sin mirar Eso es mi처� No hay en mí No hay en mí No hay en ti No hay en mi No hay enle No hay en mí No hay en tu Gracias por ver el video.